Estamos viendo Música Con aromas de flores de muchos colores Que a negre te ves Y la luna plateada Que hasta la madrugada Todavía se ve Con las notas de un tío Que son tus tres ríos Te can Música Música Somos todos Tu es la chico Tierra de Dios Las costumbres De la vida Soy conejo Me distingue la región La ciudad bella El izaba Con sus valles Y su resplandor Las cuecas De la vida Y no olvides Que el chocolate Es tradición Es mi tierra bendita Mi lindo cacahuatán Te estás viendo Telefrontera Diseño y urbanización SADCB Soluciones integrales Y construcción Contamos con maquinaria Para la construcción Tornos Soldadura Y somos distribuidores De mangueras Y conexiones De la marca Parker La mejor a nivel mundial Visítanos en carretera Costera 244.5 O contáctanos A los teléfonos 962-625-0443 Y 962-610-55 Búscanos en www.diusa.com.mx 35 años de experiencia Avalan nuestro servicio Nosotros somos Diseño y urbanización Diusa Estamos viendo Estamos en otra emisión más De su programa favorito Chiapos los olvidados Tapa chula Con Guillermo Garza Dávila Comenzamos ¿Qué tal? Estamos en otra emisión De su programa Chiapos los olvidados Tapa chula Canal 63 Telefrontera Soy Guillermo Garza Dávila Amable pues le recuerdo Que este canal También es Una palestra Para que Pública Para que Cualquier ciudadano Que se sienta Afectado de sus derechos Pueda venir A exponerlos Ante esta Ante este micrófono ¿Verdad? Con la salvedad De que Habrá derecho de réplica Por la contraparte Sin que les cueste Un peso Y bien Entrando en materia Este En Tapachula Se han Cebado Los funcionarios De Comisión Federal De Electricidad Y Han comentado Gente Que representa Al comercio Como la Canacintra Últimamente En el sentido De que las deudas O más bien Los cobros Que realiza Comisión Federal De Electricidad En los consumos De energía Tanto domésticos Como Este Comerciales Han pasado De ser Muy caros Olerosos A ser Impagables Prácticamente Así lo han dicho A ser Impagables Y Evidentemente Como ya se les pasó La mano Y Van contra Natura Y contra Toda lógica Económica ¿Verdad? Este Es bueno Que sucedan Estas cosas Porque así Aunque sea A palos A los ciudadanos Nos están dando A entender Que no tenemos salida Que estamos Acorralados Y que el único Camino Es prácticamente A muchos De ellos No pagar Y muchos Están organizando Para caer En la figura Del no pago Así De simple En esta ocasión El representante De Canacintra El señor Miguel Gómez Señala Que son Elementos Que están provocando Cierre De empresas Aunado Este cobro Altísimo Y Sin sustento De gasolinas De luz De impuestos De la renta Del seguro Social Del infonaví Y de otros Costos más Han provocado El cierre A últimas fechas Del 10% Del comercio Y Si a esto Le agregamos Las cuotas Que pretende Cobrar O que ya está Cobrando Protección civil Año con año Para que negocios Como escuelas O como botaneros Paguen Año con año Revisiones Y supervisiones De su estructura Sin necesidad De hacerlo Porque han sido Revisadas Y sin que haya Un motivo Que se haya Hecho una nueva sección Una nueva construcción Que haya habido Un temblor Que haya Este Colapsado Las construcciones No Sin que haya Existido nada Continúan Cargando Fuertemente La mano Y en este caso En beneficio De los propios Funcionarios De protección civil Todos estos elementos Han provocado El cierre De empresas Y que las que quedan Estemos Extranguladas Y bueno Ahí está Ojalá Comisión Federal De electricidad Reaccione a tiempo Y que Este Asuma Una lógica Por lo menos En estados De suma pobreza Como es en el sureste Chiapas Oaxaca Guerrero Y haga valer También La aportación Que hacen los estados En función A La Producción De energía eléctrica Caso Chiapas Que produce Alrededor del 30% Dicho por las propias Autoridades Y que En reciprocidad No recibimos No recibimos nada Evidentemente Hay un contubernio Entre los gobiernos Estatales Y El gobierno Federal Para que esto suceda Pero La llave De que Se pueda Para que se pueda Resolver Este asunto No es Ni el gobierno Federal No es Ni siquiera El gobierno Estatal Somos nosotros Los ciudadanos Que hemos estado Demasiado apáticos Y cuando reaccionemos Va a ser De manera Explosiva Y bien Pues ahí está Es una situación Que continúa Agravándose Y los resultados Son evidentes Hace pocos Hay una publicación En el sentido De que los ingresos Tanto De Comisión Federal De Electricidad Como de Pemex Se han incrementado A niveles Extraordinarios Evidentemente En detrimento Del bolsillo Del pueblo Porque no me digo Usted Que los grandes Comercios Como SAMS Como las Transnacionales De autoservicio Que están Como hongos Colocados En el pueblo Más Más Este Pobre Aquí Lo estamos viendo Hay Este Tiendas de autoservicio Grandísimas Ahorera Etcétera En Cacahuatán En Tustachico En Huistla Es increíble En todos lados Ya no digamos Como Tapachula Estamos plagados Este Extrayéndonos El dinero Y por el otro lado Estas grandes Esos no pagan Esos no sufren O como los grandes Ricos De México Tampoco les cuesta Este El pago de la luz O el pago del gas O el pago De la energía eléctrica Eso les vale Es el pueblo Sobre todo el que trabaja El que mantiene Cierta estabilidad Al país Es el que paga Es el que estamos Nosotros Este Viendo Y esto Nos ha llevado A un centralismo Extraen dinero Centralismo moderno Ganó como el de 1830 Que provocó La separación De Texas Centralismo Hizo Provocó eso Que quiten La cierta autonomía Que disponía En lugares Como el de Texas ¿Verdad? Como el de California Y al centralizar El país Se los obligaron A miles de kilómetros A tener que rendir cuentas Preferieron Fue el origen Fue la semilla De la separación Ese absurdo Centralismo ¿No? Y bueno Ese está regresando El daño fue terrible Porque se perdió Con el tratado Guadalupe Hidalgo Pues la mayor parte Del país ¿No? Estamos viendo Un centralismo brutal Que aunque es notorio Y visible Al gobierno federal Lo tiene sin cuidado Es increíble No tienen miedo Porque el robo Es inmediato El robo Que el gobierno federal Comete A través de los créditos Internacionales Del Banco Monetario Internacional El Banco Mundial Etcétera Apoyados por la Reserva Federal Autorizados por la Reserva Federal Este Pues no son auditados Se los embolsan Mandan lo que quieren Y como En México A pesar de estar Con una serie de leyes Abultadas Una constitución Obesa Abultada No hay una ley Que persiga A los presidentes De la república Y su gabinete Entonces se van Con las alforjas llenas A disfrutar el dinero Irresponsables Dejando al país De cabeza Para el que viene Mientras haya que robar Arréglatelas Y pélate Es increíble Las cosas Las tenemos en las narices La propia gobernación Secretaría de Gobernación Y la propia secretaría Y el videgaray Que es el que manda En el país Estadita de Naciones Exteriores Son los que Hicieron el tinglado Para que se pelara Gente como Javier Duarte Y César Duarte Y no pudieran regresar Armaron todo Para que uno Esté en Guatemala Otro que sabe Dónde estará Para que no puedan regresar Entonces Estamos hablando Pues De puntos Bastante graves Revolucionarios ¿Verdad? Y que ahorita Seguiremos Con el tema Nos vemos Sin un corte Y al volver Hablaremos De dos rumores fuertes Que están circulando Volvemos Estás viendo Telefrontera En la zona Comenta Tenemos ¿Estás viendo? Telefrontera Diseño y urbanización SADCB, soluciones integrales y construcción Contamos con maquinaria para la construcción, torno, soldadura Y somos distribuidores de mangueras y conexiones de la marca Parker, la mejor a nivel mundial Visítanos en carretera costera 244.5 O contáctanos a los teléfonos 962-625-0443 y 962-610-55 Búscanos en www.diusa.com.mx 35 años de experiencia avalan nuestro servicio Nosotros somos Diseño y urbanización Diusa Bien amigos, continuamos en su programa Chiapas los Olvidados Tapachula, soy Guillermo García Dávila Y bueno, les decía de los rumores que corren Uno de ellos es que Latar, o sea Los almacenes de combustible En el centro de Tapachula Parece que finalmente fueron desalojados Pero, oh sorpresa Sale una noticia a nivel nacional en el sentido De que ante esta privatización global Al 100 Que está haciendo el gobierno federal De todas sus instalaciones de energía De todas Es muy probable Que tanto Las, las, este Del centro del país como las exteriores Las del interior Este, sean nuevamente Usadas como almacenes de combustible Y Una de las 83 Estaciones Otar De Pemex Es la de Tapachula La del centro Y Tenemos Una alta probabilidad De que Sea alquilada A una empresa extranjera Y que esta Nuevamente la use Como almacén De gasolina En esas Viejas Betarras Instalaciones Y Tengamos Un problema Reforzado De riesgo Aquí De un fuerte accidente En Tapachula Por El El almacenamiento De combustible En instalaciones obsoletas ¿No? Pero con una diferencia Que De autorizarse La ley de seguridad Pública Federal Que está Analizándose En la En las cámaras Recuerden Ustedes Aquí lo hemos Platicado Que Todo aquel Que atente Contra instalaciones De Transnacionales De Empresas Básicamente Gringas E inglesas En esa ley Si es que es Autorizada ¿Cómo va? Va a ser Declarado O se va a instituir El delito De terrorismo Y Se va a considerar Terrorista A todo ciudadano Que obstruya Las vías Para que Entre o salga Materias primas En las De las instalaciones De los gringos O de los ingleses Transnacionales Va a ser considerado Terrorismo Y si es terrorista Podrá ser Eliminado Ahí mismo En el sitio Donde esté llevando a cabo Una manifestación Que impide el tránsito Es decir En Tapachula Estamos acostumbrados Y logramos Que se cerrara Ese Almacén obsoleto De De combustible A través de manifestaciones En donde incluso El propio gobernador Participó En más de una ocasión Con el apoyo De todos nosotros Y bueno Va a resultar Que ahora El gobernador Se va a quedar callado Y va a incumplir No va a honrar Su palabra En el sentido De que él Prometió Que esas instalaciones Iban a quedar Como parques O en beneficio A la ciudad De Tapachula Y pues Aprodimos Era de las poquísimas O de la La única tal vez Cosa buena Que íbamos a ver Del actual gobernador Pues parece que no Ni esa siquiera Y en el caso Anterior Íbamos Y nos manifestamos Ejerciamos presión Y no pasaba nada Hoy día Si Se hace realidad El que las empresas Gringas Intervengan Aquí en Tapachula Renten o compren La instalación De la TAR En el centro De Pemex Que nosotros Al Inconformarnos Y manifestarnos En frente De esas instalaciones Por el solo hecho De obstruir El tráfico Podamos ser Considerados Terroristas Y que ahí mismo Nos acribillen O Nos procesen Por delitos De terrorismo No estoy exagerando Así está Contemplado En la nueva ley De seguridad interna Federal Que están por autorizar Y que están Pergueñando La idea De darle 20 millones de pesos A cada nuevo diputado De la otra camada Para que sea autorizada Esta ley Todo eso Se ha filtrado Y ha salido Y además Quien va a ser El encargado De esta agresión Muy alta Criminal De muerte Probablemente En contra De la ciudad 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 Capacidades Y poderes Metaconstitucionales Más allá De la constitución Como usted sabe Y Le van a otorgar También funciones De ministerios públicos Ellos Nos van a juzgar En tribunales Militares Así está Contemplado Y Van a poder Allanar cualquier domicilio Aprender a cualquier Persona Sin orden De aprehensión A no informarle A nadie Y estar Fuera de la jurisdicción Del congreso federal Ese es el corte Que tiene ahorita De presentación Esta ley Y si se autoriza Si repiten El poder El PRI Es decir Si gana la presidencia Nacional El PRI O el PAN O juntos El PRIAN O el PRD O el verde Esta ley va a pasar Y Van a considerar Terrorismo A cualquier persona Que A criterio De las empresas Transnacionales Agreda una vía De comunicación Una vía De ferrocarril O Este Cables O ductos Este De De gas De gasolina Una carretera Si afecta El buen funcionamiento De una empresa Gringa A criterio De ellos Somos terroristas Así está Planteado Y esto va dirigido Sobre todo Al sector Rural Pero nosotros No estamos exentos Si en el centro De Tapachula Ha encontrado Una beta De uranio Vaya usted A saber Cómo nos va a ir Lo han hecho En pueblos menores Cerca de los pueblos O en pueblos Los han desalojado Completos Por extracción De minerales Pesados Bueno En este caso Sería esa ley Y dándole Al pasar esa ley Pasa también La autorización Para que el ejército Mexicano Tenga esos superpoderes Si vamos a pensar Que el encargado Actual De la Secretaría De la Defensa Dijera Yo no le entro Esto es Anticonstitucional Y criminal Esto es Darle La espalda Al pueblo Esto es ser Un animal Así lo decía Marx Yo no puedo Darle la espalda Al pueblo Tengo que terminar El capital No puedo perder Mi tiempo Yo creo que Ya le aleteaba Y decía Pues me voy a ir Tengo que terminar El capital No me puedo permitir Darle la espalda Al pueblo No soy un animal Así lo dijo Bueno Aquí Así se han comportado Presidentes municipales Gobernadores Desde hoy para atrás Se han comportado Como animales Gobierno federal Se han comportado Como animales Les han dado La espalda Y ahorita tenemos Esa muestra Cuidado Repito Si esa ley Es autorizada La ley De seguridad interna Federal Es autorizada Tal como viene El ejército Va a tener esos poderes Meterse a nuestras casas Sin darle Render cuenta Y nos puede secuestrar Nos puede secuestrar Y a nuestras familias Y llevarlas a lugares Desconocidos Y torturarlos Y cuando alguien Pregunte Cualquier poder Nacional Me voy al más grande A la cámara De diputados De senadores Al congreso Pues que los llame a cuenta Ellos Ahorita así está la ley Tendrán la capacidad Es decir Usted está fuera de orden No tiene jurisdicción Sobre mí Esta nueva ley Está por encima Incluso de la constitución Así como lo oye Es una locura Pareciera que no puede ser Pero así lo están organizando Evidentemente Esto va a llevar A un cambio Constitucional En donde Hemos visto Que cuando se le causa Un duro daño A la nación El primer estado Que firma Esas leyes Constitucionales Que tienen que ser Referendadas Por los 32 estados Ha sido Chiapas Pero el gobernador actual Con la cuestión de energía Fue Chiapas El primer estado Que firmó Aceptando esa nueva ley Bueno Así de grave Está la situación Hacemos un corte Te estás viendo Telefrontera Hacemos un corte Hacemos un corte Hacemos un corte Hacemos un corte Diseño y urbanización SADCB, soluciones integrales y construcción Contamos con maquinaria para la construcción, torno, soldadura Y somos distribuidores de mangueras y conexiones de la marca Parker, la mejor a nivel mundial Visítanos en carretera costera 244.5 o contáctanos a los teléfonos 962-625-0443 y 962-610-55 Búscanos en www.diusa.com.mx 35 años de experiencia avalan nuestro servicio Nosotros somos Diseño y urbanización DUSA Gracias por ver el video Estamos viendo Bien amigos, estamos en su programa Chiapas Los Olvidados Tapachula, soy Guillermo Garza Dávila Así están las cosas, hay que reflexionar Yo no soy, yo no pertenezco, ni nunca he pertenecido a ningún partido político, ni lo haré Sin embargo ahorita urge, urge que entre al poder La única La única Traba que puede frenar A este tipo de agresiones en contra del pueblo Porque repito, si se llega a autorizar En lo que cambia Dentro de seis años Otro nuevo partido En el poder Porque en esas elecciones del 2018 Van a haber cambios Muy fuertes Y si entrar el PRI, PAN, PRD, verde Van a autorizar esta ley Le van a dar metapoderes, constituciones al ejército Y hasta dentro de seis años O sea, van a tener seis años para cebarse En contra del pueblo Dándole la espalda Como animales ¿No? Entonces, es urgente que ahorita Estemos conscientes De que la única forma de detener Es que entre un partido En donde Se detenga Y no sea autorizada esta ley Sea modificada Su proyecto cambie Substancialmente Y no contenga estos elementos Súper, ultra agresivos En contra del propio pueblo Y el único partido Que pudiera Dar esos resultados Es morena No soy ni de morena Ni me agrada mucho De los aspectos asumidos por el peje Es la verdad Sin embargo Aunque morena tenga Elementos salvables Como Nale García Por ejemplo Y otros personajes más Este Es necesario que se detenga Este proceso Y que se renegocia El tratado libre de comercio Que no lo haga Como lo pretende Trump Y que se detenga De momento Las licitaciones En donde están regalando El petróleo A los extranjeros Y Hay un momento de paz Y a ver que sucede Pero que se detenga Este proceso de venta Porque en el siguiente año Vienen más ventas Más licitaciones Quieren Quieren Darle Todo Todo Los dos Mil millones De kilómetros cuadrados Dos millones De kilómetros cuadrados Del Golfo de México A los gringos Todo Le quieren dar todo Quieren que ellos tengan La capacidad de extracción De todo Esa es la consigna Que le han impuesto A México A este gobierno Que le ha dado la espalda Al pueblo Y como ya saben Lo que dijo Marx Se comportan como animales ¿No? Así están las cosas Hay que detener el proceso No digo que se va a resolver No seamos infantiles Eso le va a costar mucho No tanto al partido del poder En este caso Morena Sino a nosotros Tenemos que apuntalar Como en su momento El pueblo apuntaló A Lázaro Cárdenas Cuando rescata De manos extranjeras El petróleo Y todas sus compañías Ahorita Que está Digamos Menos de la mitad El regalo Del petróleo Al extranjero Y las instalaciones Que están Ya aquí Apoderadas En México De su propio territorio De nuestro territorio ¿Verdad? Y que estamos Vamos a ser señalados Como terroristas Si le decimos No, me estás contaminando No, porque no Estás invadiéndome No estoy conforme Con que me Lances de mi casa Ah, no Terrorista Hay claro Ciertos mecanismos Bueno Yo te voy a comprar De todos modos Tu terreno Porque me afecta Es paso de servidumbre Etcétera Lo quiero No, ah bueno Entonces Te doy chamba Así están las leyes No aceptan lo que te pago Un dólar por metro cuadrado No, ah Te doy chamba Eso está pasando ahorita Está pasando En los terrenos Aledaños Al gran Este aeropuerto Que están haciendo Ahorita en Toluca Están pagando Un dólar y medio Por metro cuadrado El campesino Que no lo ha aceptado Pero que ya están afuera Ya están lanzados Y En el caso De que no estemos de acuerdo Bueno, ni tú ni yo Vete a la Secretaría de Energía Ella va a resolver No a la Constitución No a los tribunales Tribunales Congreso Fueron hechos a un lado Están rompiendo Toda la constitucionalidad Del pueblo mexicano Eso es traición a la patria Pero así están las cosas Y si no entra Un partido como Moreno Que detenga No que resuelva Que detenga ese proceso De desintegración Y de invasión colonialista Por parte de los gringos Con el apoyo De nuestro propio ejercicio En contra de nosotros mismos Pues nos vamos a ver En serios problemas De vida O de muerte No exagero Así están las leyes Por favor hay que estudiar Hay que meterse Echarse un clavado Vean en internet Youtube A Jalife Este Alfredo Jalife Pongan ahí A John John Sachs Fernández Pongan a A este Enrique Dussel ¿No? Son gentes Que están manejando La situación Y que han Desmenuzado Todo Desde el principio Hasta el final Como hemos caído En este punto De vender Y regalar Nuestra propia patria Y nuestras propias narices Bueno Así están las cosas Con este asunto Y Que quede claro No hay otro partido Los pristas Le están dando La espalda A esta situación Panistas Los verdeecologistas Los perredistas Son Quienes Aunque hoy digan Que no hice De la investidura Por las alzas De gasolina Los que Aprobaron Los cambios Las reformas En la energía eléctrica No se puede echar Para atrás Y Si le preguntan Al presidente El pan Va a decir Si seguiremos Invirtiendo Con las extranjeras Para que sigan Colocando aquí Sus inversiones Colocar aquí Sus inversiones Es comprar Territorio nacional Prácticamente Meter una Bicoca de dinero Y hacerse dueños Vitalicios ya Y declararnos A nosotros Terroristas ¿No? Que usted Cercala El ejemplo Todas las mineras Canadienses Que están Son inglesas No voy a pensar Canadá Pertenece al Commonwealth O sea Al Reino Unido Y Esas empresas Como la Black La Black Fire Están Sin tecnología Ni de punta Ni de ninguna Ni de Son Formas Rupestres Cavernarias De extraer A cielo abierto Contaminando Aire Tierra Y aguas Así están La tecnología De punta Que ellos dicen Y Las afectaciones Ahorita Han sido Con Un rechazo De la ciudadanía Y manifestaciones De la ciudadanía Pero si esta ley Pasa Todos ellos Van a ser Terroristas Junto con nosotros ¿No? Así está De grave Y panistas Perredistas Priistas Verdeecologistas Han autorizado Y siguen Autorizando Y dicen Que están bien En la venta Porque saben bien Que en el momento En que esto Ya sea intolerable Agarran su maleta Llena de dinero Y se van a pelar Todos Los que acabo de mencionar Y sus funcionarios De medio pelo Para arriba Todos tienen propiedades En el extranjero Todos Es un descaro Lo que estamos viviendo Y les vale No tienen temor Son animales Nos han dado la espalda Se han comportado Como animales Y bien Así Nada más ahí Este No perdamos de vista Insisto El único Asidero Que nos quedó Es este partido Morena Que aunque no estemos De acuerdo No hay otro En el espectro Político Cuidado Bueno Pasando a otro tema Que veremos ahorita Pero vamos a hacer Un paréntesis Antes De algo más amable Un tapachulteco Aquí en Chiapas No lo quiere reconocer Que ha hecho Y logrado Una obra literaria Bastante Espesa Y con reconocimientos Nacionales E internacionales Dos premios Nacionales De periodismo Hablo de Hernán Becerra Pino ¿Verdad? Este Y que le niegan Este Sistemáticamente El premio Chiapas Ya dijo él Que no quiere el dinero Quiere nada más Su reconocimiento A su obra Para que se diga Un tapachulteco También está Dando su obra Un tapachulteco No integrado Al sistema Pero que tiene Una obra Que pesa Por sí misma Hoy Va a recibir Más bien Más bien Recibió En el Hotel Marios De México Ciudad de México Otro premio El premio Lo mejor De México Lo mejor De México Lo recibió Junto con Elena Poniatowska Amor Con Laida Sanzores Laida Sanzores La hija Del negro Sanzores El exgobernador De Campeche Aquel hombre fuerte De la política Y doña Laida Sanzores Recibió Recibió El premio Por su Actuación En la Cámara De Senadores Muy fuerte Muy varonil Es Veanla Entren ustedes A Youtube Laida Sanzores Y van a ver Cómo se expresa Esa señora Con pelos Y señas Bien Nos vemos A un corte Estamos viendo Laida Sanzores Con aromas de flores de muchos colores que alegre te ves Y la luna plateada que hasta la madrugada todavía se ve Con las notas de un trío que son tus tres ríos de ca... Tierra grande, somos todos, yo es la chico, tierra de Dios Las costumbres de la vida, soy conejo, me distingue la región La ciudad bella, el izaba, con sus valles y su resplandor Las cuecas de la vida, y no olvides que el chocolate es tradición Es mi tierra bendita, mi lindo Cacahuatán Diseño y urbanización SADCB, soluciones integrales y construcción Contamos con maquinaria para la construcción, torno, soldadura Y somos distribuidores de mangueras y conexiones de la marca Parker La mejor a nivel mundial Visítanos en carretera costera 244.5 O contáctanos a los teléfonos 962-625-0443 y 962-610-55 Búscanos en www.diusa.com.mx 35 años de experiencia avalan nuestro servicio Nosotros somos Diseño y Urbanización Diusa Estamos viendo Bien amigos, continuamos en su programa Chiapa Los Olvidados Tapachula Soy Guillermo Garza Dávila Así es que al poeta Hernán Becerra, amigocho de todos nosotros De un servidor, amigo de sangre Este, una felicitación desde esta media tribuna Y ojalá siga cosechando logros Con su magnífica obra Obra que ya raya la calidad internacional Este, con ellas Este, Soconusco Blues Ojalá lo puedan ustedes conseguir Léalo y verá Amena, divertida y culta Es la presentación ahorita de Hernán Becerra Pino Y bueno, felicidades por esta Esta nueva presea que él recibió Hay que recordar también que Hernán Becerra Pino Es quien otorga ya desde hace muchos años Otra presea que se llama El Pacal ¿No? Una cabeza de pacal Y él año con año, con sus recursos Hace un evento Busca personajes sobresalientes Este, de las letras o de lo social O lo político Y les otorga la presea Bien Este, a don A don Alguien que no fue suficientemente No, no fue suficientemente Sino nunca Ha sido más que por sus propios amigos Reconocido como don Ángel Aguiar Díaz ¿Verdad? Hernán Tiene pensado Darle de manera póstuma El Pacal En reconocimiento A toda su trayectoria Político-social De don Ángel Aguiar Que en paz es casa Un saludo al amigocho Donde quiera que esté don Ángel Aguiar Y bien, vamos a esperar con gusto Y con un poquito de ansiedad Que se lleve a cabo esto En Bochil están hartos De la corrupción Y de la manera cochina Sucia En que se manejan aquí Las autoridades judiciales En Chiapas Y levantaron Los ciudadanos de Bochil Los tojolobales Al juez En el juzgado de Bochil Al juez A los secretarios A todo mundo Se los llevaron en Peñones Los llevaron a un carro Como ganado Y se lo llevaron al pueblo A Bochil A un lugar ¿Verdad? Para recriminarles El que días antes Hayan dejado en libertad A un presunto asesino De un ciudadano de Bochil ¿No? Hartos de que esto suceda Pues se los llevaron Y así es como van a seguir sucediendo las cosas La gente Va a seguir tomando La justicia en sus manos Y cuando Si esta ley Que les he hablado De la Ley de Seguridad Interna Federal Federal Es aprobada Pues van a haber muchos muertos Pero no va A quedar Aquí Va a acelerar los procesos De composición social Y vamos a ver Muchos muertos ahí Muchos perseguidos Pero si esa es la historia Que nos toca La afrontaremos Ahora De todo este asunto Vendepatrias Que hemos autorizado Nosotros Con extra pasividad Dándole carta blanca A estos delincuentes Que se encuentran ahora Como funcionarios Públicos Federales Estatales Y municipales ¿Verdad? Va a traer como consecuencia Algo doloroso Que Uno Ya vivió Ya bailó Ya bebió Ya disfrutó Ya disfrutó Pero tenemos a nuestros hijos Y algunos a sus nietos Y bisnietos A ellos Los estamos emboletando A corto plazo De manera inmediata Si gana el PRI PAN Verde De manera inmediata En estos seis años Que vienen Va a haber matanzas De gente Va a haber una brutalidad total Amparados en leyes Pseudo legales En pseudo leyes Y A espaldas de la constitución Han prostituido La carta magna Como han querido Y la siguen prostituyendo Pero quienes van a pagar Son los que quieren El espacio para vivir Son los chavitos Son los niños De cinco, seis, siete años Que empiezan a abrir los ojos A la vida Que para ellos Todos es novedad Todos les divierten No saben de maldad De bien De mal Todo es curiosidad Uno Goza Disfruta Ver a un niño Descubriendo su mundo Ellos se quedan Sin ese mundo Los muchachos Que aspiran Que están abriéndose en flor A las emociones Al amor A la amistad A la apreciación del mundo Que todavía nos rodea Al amanecer Todo eso lo van a perder Y lo van a perder Brutalmente Como los de Ayotzinapa Van a ser Despellejados Muertos En tumbas anónimas Así les va a tocar Parezco duro Pero así está Como vienen las cosas Y aquellos Que sean dóciles Que sigan Nuevas reglas De estas leyes espurias Que nos están imponiendo Pues no van a tener Ninguna oportunidad Más que ser maquileros De que ser peones De no poder Comprar casa De vivir de arrimados Con la abuelita Con el papá Ahí todos amontonados De no poder tener Una oportunidad Para tener un hijo Con su familia Su propia familia Con cierta libertad Mujeres Estresadas Hombres estresados Ese es el futuro inmediato Que nos espera ya Y un trabajo brutal Sin que alcance Desesperados Eso es lo inmediato Ya lo estamos viviendo Pero con estas leyes No habrá duda Habremos sido encajonados Y fíjense bien Están tratando De abrir nuevos muros Se llaman Los gringos Fronteras inteligentes A través del departamento Homeland Security No, no quiero ser apantallador Así lo llamaron ellos Se llama Seguridad del suelo Patio de Norteamérica Se apropiaron de Norteamérica México Fronteras con el Centroamérica Canadá Canadá también es parte de Y dicen Pero Nuestras fronteras No llegan al río Bravo Llegan al río Suchate Y ahí en el río Suchate Van a levantar otro muro Ya contrataron A Netanyahu Ya hablaron con él El presidente Especialista En levantar muros En Palestina Para el apartheid Entre palestinos Y judíos Bueno Ya los contrataron Se llama El muro Videgaray A través de Videgaray Y pretende levantar un muro En la frontera del río Bravo Y en la frontera del río Suchate Y él llama Los gringos le llaman Johnson Que es el encargado Johnson es Maquiavélico Es un asesino A sangre fría Es el que Está autorizando Las muertes Selectivas en todo el mundo De personajes Incómodos A los Estados Unidos A través de los drones Como una película De 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 Yisbon Así Existe Ahí está el hombre Él es el encargado Del Homeland Security Es el encargado En México Que es la diposidad Del Homeland Security La Iniciativa Mérida A través de ellos Están haciendo las fronteras Inteligentes Van a levantar un muro De mil kilómetros También Allá será En Estados Unidos Tres mil y feria Aquí es el de mil kilómetros Va a abarcar Todo Centroamérica Todo Centroamérica Todo Centroamérica Va a ser Con un muro levantado Lo están ya Proyectando Para que México Definitivamente Sea Propiedad de los Estados Unidos Este Todo En la zona especial económica Que corta México De Que va De De Oaxaca Salida Cruz A A Veracruz ¿Verdad? A Coatzacoalcos Toda esa línea Será cortada Y todo ese ferrocarril Y carretera Que va unida A esos dos puertos Serán Propiedad Entre comillas De mexicanos Pero en la realidad De todas Las empresas Gringas O ingleses Que se establezcan Para darle Vida A la extracción De nuestro petróleo No a la producción Extracción De nuestro petróleo Entonces van a partir En dos a México En donde nosotros Para cruzar Yo creo que vamos a tener Que sacar una visa De Oaxaca A Guerrero Papeles especiales Algo Pero ellos van a quedar Con todo ese Istmo De Tehuantepec Así están Planeadas Las cosas No estoy inventando Nada Bueno Nuestros hijos Son la carne de cañón Por eso pido Que a los padres Presionen A sus hijos Para que Se metan Metan las narices Los muchachos En estos temas Geopolítica Geofinanzas Ver en donde estamos Y que Los muchachos En las universidades Pidan Que les den Alguna materia O clase Donde les expliquen Con Con Este Con orden Con cierto Con estructura Este tipo De clases Geopolítica Geofinanzas Como estamos nosotros Ante este Nuevo embate De los gringos Contra México No Esto Lo tienen que explicar Están los datos Inconexos Sueltos Hay que juntar Yo me he dado la tarea De estar conjuntando Y estarlos presentando Y no me voy a cansar Mientras nos den chance Los seguiremos haciendo Pero ustedes también Tienen que presionar Para que a su vez Los muchachos Presionen sus prepas En sus universidades Que les den clases Materias estructuradas Para que se entienda La problemática actual Tienen ese derecho Porque ellos pondrán La carne Y la sangre Nosotros también Pero ya vivimos Como dijimos Ya la disfrutamos O ya la sufrimos Como usted quiera Pero ellos Los que empiezan Los que tienen la aspiración De un hijo De una familia Los que quieren sentir Que son seres humanos Seres vivos Esos Van a ser Decapitados Antes de Servirán De carne De cañón No lo olviden No estoy mintiendo Son ratos Duros Lo que aquí estamos diciendo ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía? ¿Ya se terminó? Ok Les agradezco su atención Y nos vemos El siguiente jueves Gracias Estamos viendo Te estás viendo Telefrontera Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo 불fronar del centro Un saludo El documental Un saludo Un saludo El saludo Un saludo Diseño y urbanización SADCB, soluciones integrales y construcción Contamos con maquinaria para la construcción, torno, soldadura y somos distribuidores de mangueras y conexiones de la marca Parker, la mejor a nivel mundial Visítanos en carretera costera 244.5 o contáctanos a los teléfonos 962-625-0443 y 962-610-55 Búscanos en www.diusa.com.mx, 35 años de experiencia avalan nuestro servicio Nosotros somos Diseño y urbanización DUSA Gracias por ver el video Gracias por ver el video